Justamente la hermana de la detenida, en inicios del operativo, fue liberada con su esposo, policía federal. En ese momento fueron liberados ellos dos por un juez federal. Es más, ahí ni siquiera fueron puestos a disposición del juez, ahí el Ministerio Público lo liberó. Y ahora la hermana. Entonces ya es mucho sospechosismo, por eso pido que se revise yo creo que el acto de los jueces.